Solo un minuto, dame mi vida. ¿Se puede? Sí, sí, tío, sí. Alejandra, ¿estás bien? Sí, un poco deprimida y cansada, pero bien. ¿Y hay algo que yo pueda hacer? No. No. No, tío, no. No, pero ya se te pasará. ¿No entiendes que es de vida o muerte? David, te necesito aquí ya. ¿Cómo quieres que te lo haga entender? ¿Y yo cómo hago para que me entiendas que en este momento no puedo salir? Tengo problemas en mi casa. David, tú eres el único que me puede ayudar. ¿Cuánto quieres, ah? Te pago lo que sea, pero vente ya para mi casa. ¿Y hasta cuándo piensas quedarte en el país? Lucía se va a quedar por mucho tiempo, ¿no es así? Además, la contraté para que trabaje conmigo. ¿Sabes qué me parece una muy mala idea? Lo mismo le dije yo a mi hermana. Tú no te metas. Yo creo que es momento de irme. Muchas gracias por la comida. Lucía, viniste conmigo, te vas conmigo. Vamos. Guillermo, por favor, no te preocupes. Me dio mucho gusto verte. Infortunadamente no puedo decir lo mismo. Y sigo pensando que es muy mala idea que trabajes en mi empresa. Permiso. Lucía. Lucía, espera. Un momento. Estarás pensando que voy a pagar la cuenta a tus viejas. Te digo viejísimas, amantes. Gracias por la información tan precisa. Esto va a ser maravillas por nuestra amistad. Lucía. Lucía. Gracias. Nos vamos, mi amor. Santiago. ¿Tú sabes qué le pasa a tu prima? Está como rara. Está triste, la acabo de encontrar llorando. No, no sé, papá. No sé, debe ser que está desubicada o todavía no se adapte al cambio de ciudad. Te voy a pedir que la ayudes. Y que la haga sentir como en su casa. ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí, papá? No sé, el tiempo que ellas quieran o que necesiten nuestra ayuda. Mi mamá no va a estar muy contenta con esa noticia, tú lo sabes, ¿no? ¿Y a nosotros nos importa lo que piense tu mamá? No. No, 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 no. ¡Esta es lo que me ha Beatriz! No, no... La pastillita de la felicidad ¿Y como para qué sirve? ¿Para qué cuando te la tomes? Nada, 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 absolutamente nada te importa ¡Suscríbete al canal!